Música ¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a mi canal Mi nombre es Bruno de Rubin y bueno, hoy vamos a hablar sobre 10 ventajas que te da el hacer ejercicio No necesariamente pesa, sino cualquier actividad física Y bueno, considero que es un tema muy importante porque muchas personas que van empezando todo el tiempo Se preguntan si realmente vale la pena todo su esfuerzo haciendo dieta, descansando, entrenando Y básicamente no teniendo vida social para cumplir sus objetivos A esas personas que están buscando un cambio físico y emocional en sus vidas Tengo que decirles que el cambio no solo es en verte mejor, mejorar tu autoestima para gustarle al chico o chica que te gusta El entrenar y cuidar tu alimentación realmente va a afectar dramáticamente tu estilo de vida Y te va a mejorar en muchos aspectos Yo elegí 10 que a mi parecer son los más destacados y los cuales me gustaría compartir con ustedes Pero antes de comenzar los beneficios, debo decirles que estos los podemos dividir en físicos, emocionales y también espirituales Cosa que voy a mencionar posteriormente El ponerte una meta creo que es lo primero que debo destacar Ya que muchas veces nos planteamos muchos objetivos que rara vez culminamos Y esa es la ventaja que nos ofrece el ejercicio El ponernos pequeñas metas a corto plazo Digamos, el mejorar progresivamente en ciertos aspectos te mantendrá muy motivado Aunque la meta final esté bastante distante de lo que has progresado Son estos pequeños avances los cuales nos mantienen enfocados Y nos hacen pensar de una manera positiva para poder llegar a la gran meta final Esto aplica en todos los aspectos de tu vida El ser disciplinado básicamente te va a ayudar a mejorar en cualquier aspecto y cualquier meta que quieras lograr A nivel autoestima no es que sea necesario el poder lucir bien Pero vaya, es una gran ventaja el poder sentirte bien contigo mismo Porque seamos sinceros, en este mundo todo lo juzgamos por como luce Si no, nadie se cambiaría la ropa o se cortaría el pelo Que ya me hace falta un corte Entonces no es el que luzcas bien Es el que tú te sientes bien contigo mismo y proyectas eso Y eso va a afectar tanto tus relaciones sociales como laborales Si estás decidido a hacer un cambio en tu vida Yo quiero decirte que lo hagas por ti mismo Que no lo hagas por encajar o por agradarle a nadie más Si no, no va a funcionar, hazlo por ti El hacer pesas no solo beneficia el tono, volumen y fuerza de los músculos Sino que también te da flexibilidad y fuerza en los tendones y los ligamentos El hacer pesas fortalece el esqueleto humano Por lo cual previene la osteoporosis y otras enfermedades relacionadas con los huesos Por lo que si complementas las pesas con otras actividades Podrás realizarlas por mucho tiempo Aunque la edad indique que ya sea tiempo de parar Contrario a lo que normalmente se piensa Que la gente que hace ejercicio es un poco tonta El hacer ejercicio produce endorfinas Lo cual ayuda a despejar la mente Y da una sensación de relajación La cual genera una mayor creatividad Y un mejor rendimiento laboral El ejercicio podríamos decir que es un tratamiento contra la depresión El cual está comprobado que da excelentes resultados Y sin efectos secundarios El realizar una actividad física con frecuencia Facilita el descanso Por lo cual dormirás con una mayor facilidad Y tendrás un sueño más profundo Puede mejorar tu vida sexual Disminuyendo problemas de disfunción eréctil Con el paso de los años Ya que el hacer ejercicio naturalmente aumenta tu testosterona En el caso de las mujeres alivia el síndrome premenstrual Previniendo los calambres y los altibajos en su estado de ánimo O sea que las alivian a un buen Como mencioné al principio del video Sobre los beneficios espirituales Al menos en mi forma personal y muy particular de verlo La conexión cuerpo y mente es algo increíble Cuando por fin entiendes que la mayoría de las cosas que nosotros mismos limitamos No suceden por eso mismo Entrenar cambia tu forma de ver las cosas Donde todo puede conseguirse Con la cantidad de sudor necesario para lograrlo Y es esta energía la que vuelve los sueños realidad Solo debes luchar Y más que nada creer en ello En el proceso quizá encuentres lo que siempre buscaste Pero nunca encontraste Lo que siempre estuvo en ti mismo Pero nunca escuchaste Y eso es conocerte a ti mismo Y eso es la gran y mayor ventaja que te otorga el hacer ejercicio Bueno mamados y mamadas Espero les haya gustado este video De verdad busqué la mejor información para compartirla con ustedes Y espero aprecien el esfuerzo Y apóyame con un like, un comentario, suscribirse De verdad apoyan bastante simplemente con ese hecho Entonces se los agradezco Espero que esta información te sea útil Y de verdad que si estás empezando un cambio De verdad continúes No te frenes por lo que piensen los demás Hazlo por ti Y los resultados se van a ver en ti Cuando pones energía positiva en lo que tú haces Y no te importa lo que pienses Al final te van a seguir Y van a querer tus propios compañeros Que te criticaban ser como tú Entonces pues bueno Gracias por el apoyo Esto fue Mamados Hasta la próxima Mamados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!